Música Estamos aquí en Verango. Verango es un pueblo cerquita de Bilbao y estamos en la apertura de nuevo Sputnik. Rocódromos con estas cualidades, estas presas en sitios como estos cerca de casa, pues la verdad que es un chollo. Sputnik es un proyecto de gestión de instalaciones deportivas de escalada. Nacimos en 2016 con me instalación Alcovendas y ahora hemos abierto nuestra tercera instalación aquí en Verango. La idea de Sputnik Climbing Verango nace de nuestro plan. Sputnik tiene un plan de crecer. Entendemos que lo que nosotros sabemos hacer es gestionar instalaciones, tenemos un modelo y después de tener dos proyectos en Madrid, pensamos que existía la posibilidad de abrir centros en sitios donde notásemos que hay una carencia, donde notásemos que existe la posibilidad de que nuestras instalaciones tengan buena acogida. La colaboración entre Sputnik y La Esportiva fortalece el sector de la escalada porque La Esportiva es la marca líder de material de escalada actualmente y Sputnik es el rocódromo de referencia ahora mismo a nivel nacional. Y crean sinergias para acercar el mundo de la escalada a todo tipo de públicos. Pues el compromiso que tiene La Esportiva con los escaladores es muy grande porque al final lo que nosotros pretendemos es dar un pie de gato para cada tipo de escalador sin importar su nivel, su experiencia, para que al final todo el mundo pueda disfrutar de este deporte tan bonito. Cualquier proyecto escalador tiene cercanía con La Esportiva. La Esportiva es un referente en el calzado de escalada histórico y en Sputnik, en las instalaciones deportivas, una cosa que tenemos clara es que necesitamos tener algún tipo de relación con alguna marca de calzado. Es una relación muy natural que nuestro calzado especializado, que son los pies de gato, tengamos un partner, un compañero que nos provea y nos acompaña y La Esportiva es un referente de este tema. Prueba de ello es el team de escaladores de La Esportiva España que están aquí reunidos durante este par de días y con los que vamos a disfrutar seguramente muchísimo. Hemos acompañado este crecimiento que ha tenido La Escalada y la verdad es que ha sido un año francamente muy positivo. Sputnik Investigación es un proyecto que nace casi desde la responsabilidad social corporativa y sobre todo con la idea de profesionalizar un poco más el sector. Igual que hacemos con el setting o con la hostelería o con otras partes de esta compañía o de esta empresa, pues decidimos que también tenemos que aportar algo a La Escalada y ayudar a los escaladores desde muchos ámbitos. El País Vasco siempre ha estado muy de cerca de la cultura del montañismo. Tanto el paisaje y la forma de vida que se lleva está muy unido a la naturaleza y a las actividades que se desempeñan en ella. Cuando escalo me siento en el presente, me olvido todo lo que puede haber ahí fuera. Me siento conmigo mismo. A parte de escalar, realizaremos más actividades y sábado por la mañana nos despertaremos y haremos una sesión de yoga para activar el cuerpo que seguidamente iremos a hacer surf en Sopelana, que es un sitio perfecto para la práctica y iniciación del deporte que con los amigos del Moana Surf Camp nos van a iniciar a este deporte que se practica tanto en la zona del País Vasco. Siempre hemos visto la escalada en roca que de alguna forma u otra era más difícil de iniciarse y ahora con la apertura de nuevos rocódromos da pie a que mucha gente que no había experimentado la escalada pueda experimentarla de una forma más segura y más dinámica. Es un sitio muy social donde puedes hacer amigos, donde puedes hacer deporte y rocódromos como el de Sputnik Berango nos empapa de esa energía y este deporte que al final para nosotros como La Esportiva nos enorgullece formar parte de todo esto y de que realmente la gente también conozca nuestra marca a través de rocódromos como el de Sputnik. La Esportiva para mí es más que una marca, se convirtió un poco en mi familia. Yo llevo muchos años en el equipo de la Esportiva. Como marca sigo muy orgulloso de utilizarlo. Los productos son buenísimos, los gatos son los mejores que hay y personalmente involucrar a la equipa, hacer parte del equipo es un orgullo y estos eventos que crían toda la energía que hay alrededor del equipo. La Escalada puede ser un deporte individual, pero realmente con hacer parte del equipo me hace sentir que soy parte de algo más que eso, en un equipo y es al final un proyecto colectivo.